Con éxito se llevaron a cabo diversas actividades en la Unidad Académica Preparatoria Vladimir y Liz Lenin del Dorado de la Universidad Autónoma de Sinaloa al ponerse en marcha la Jornada por la Madre Tierra. La Unidad de Bienestar Universitario que dirige la maestra Sofía Ángulo de Madueña encabeza esta jornada que incluyó la donación de cabello, la recepción de material como papel y cartón para reciclar, la plantación de árboles frutales y la toma de protesta del Comité Estudiantil de Bienestar, que tiene como objetivo resolver los problemas de sustentabilidad, contaminación y calentamiento global, entre muchos otros que en conjunto están destruyendo los ecosistemas naturales de nuestro planeta. Se hizo la donación de 10 trenzas por alumnas del plantel y se realizó el corte de cabello de 11 jóvenes más y una maestra que se sumaron al gesto de aportar este insumo para elaborar pelucas que serán entregadas a niñas con cáncer.